Buenos días gente, soy Hotel 1 Uruguaya que hoy se encuentra en Carolina del Sur en el Hotel South of the Border este hotel es famoso acá en el área está en el camino para toda la gente que viaja es como muy temático, toda esta área es temática está inspirada en el borde de México obviamente y el personaje acá es Pedro Pedro anda por todos lados, como pueden ver allá enfrente todas las figuras gigantes no sé si todo el mundo se queda acá en este hotel pero que todo el mundo para a sacarse fotos acá con todos estos personajes obviamente que sí bueno, les voy a explicar un poquito del hotel pero voy a ir caminando directo a la piscina que está afuera les digo que este hotel es un hotel muy viejo este hotel tiene como 50 años y está al estilo de 50 años las habitaciones, que va a ser lo último que les voy a mostrar no son gran cosa, la verdad que no no es para nada desagradable pero bueno, comparado con otros hoteles las habitaciones son diferentes pero todo lo que está alrededor es hermoso tiene dos piscinas espectaculares y bueno, toda la temática acá alrededor no sé cuántas habitaciones son como pueden ver es bastante grande y también tienen habitaciones del lado de enfrente que se cruza por ese puente también tienen habitaciones del lado de enfrente pero bueno, vamos en camino a la piscina y les cuento que nosotros somos 4, 3 adultos y un niño y pagamos 75 dólares por día en realidad es 65 pero como son 3 adultos mi hija que tiene 16 cuenta como adulta entonces nos cobraron 75 o sea, 75 dólares no es nada como les digo, la habitación no es súper guau pero tiene dos piscinas espectaculares y todas las cosas que hay para hacer acá alrededor miren acá la piscina abierta hermosa súper grande acá da todo el sol como pueden ver miren qué piscina hermosa todavía está cerrado porque son como las 7 de la mañana no sé a qué hora abre aunque yo en esta no me meto yo me meto en la que está adentro que está climatizada pero bueno en pleno verano acá y digo en pleno pleno verano porque ya hace calor pero en pleno verano me imagino que el agua se mantiene caliente porque día tras día de calor el agua se mantiene caliente todavía por ejemplo ayer la toqué y no, la verdad que no me da para meterme me encantan las sillas y bueno todo eso que ven alrededor son habitaciones las habitaciones tiene dos puertas se puede entrar por adelante y por atrás eso es una cosa que me gusta pero la habitación se las voy a mostrar a lo último y bueno recorremos el hotel por acá afuera miren ahí ahí dice ese cartel está iluminado en la noche se ve hermoso y es muy ocupado acá porque es el hotel que está en camino y bueno como les digo toda la temática llama mucho la atención y está lindo la verdad que sí a pesar que las habitaciones cuando la vean son las camas en especial no son como muy grandes pero está bueno o sea no, no, no a mí la verdad que me gusta y sí vengo a quedarme otra vez acá está limpio que eso es lo más importante miren qué bonita la fuente acá guau pasé por abajo el techo hice eco parecía como que se sintió mi voz en todo le digo ¿qué pasó? miren qué lindo el detalle de las bueno yo amo las palmeras ¿no? y bueno sí caminemos bueno este es el área donde está nuestro cuarto nos tocó el 329 esta sería la parte trasera que es la que da la piscina ven por ejemplo nosotros estamos ahí en la 329 y cruzamos por acá y ahí entramos a la piscina climatizada ¿está? y del otro lado está parqueado el auto eso está bueno me gusta que tenga dos puertas ven ahí sillitas para sentarse en la noche y acá hay un pasajecito por acá ahí hay un pasajecito que hay un máquina de sodas coca cola agua miren qué lindo la verdad que a mí me gustó mucho yo lo había chequeado online y me había llamado mucho la atención ya y yo creo que toda la gente que viaja si tienen la oportunidad han parado acá este estilo así esta parte donde vamos a entrar ahora no sé me hace sentir porque miren el piso me hace sentir como en un área digo no puedo decir que me hace sentir en México porque nunca estuve en México pero por lo menos las películas que he visto me da sensación como muy tropical acá está la máquina de sodas Pepsi y bueno sí ay yo digo qué es eso es un perro un perro salchicha ¿está? y bueno este uy casi me mato este es el frente sí se puede tener animalitos como pueden ver y bueno acá les voy a mostrar vamos a salir a lo que sería el frente de la habitación donde está el parqueo que parqueas bien enfrente de de tu cuarto de tu dormitorio acá es la nuestra 329 como pueden ver ahí ¿vieron? tiene dos entradas por atrás y por adelante bueno vamos a mostrarles la piscina son las 7 de la mañana como pueden ver la gente que me sigue ya sabe que a mí me gusta ser temprano para no molestar a nadie así que bueno la piscina es climatizada ¿está? y miren qué bonitas que están todas estas sillas acá la verdad que están muy bonitas muy lindas y lo que podemos ver que ahí tenemos una barrita hasta iluminada está no sé si está en funcionamiento la verdad pero está muy bonita muy bonita y bueno acá miren qué buena esta parte acá para gente deshabilitada para que también puedan entrar a la piscina eso está muy bueno ¿está? la piscina tiene hasta 5 pies de profundidad y quedé enamorada con la barra miren qué estas sillas son súper grandes son porque la mayoría muchas veces a veces las barritas las sillas de las barras son como muy finitas y no estas si las miran bien son bastante amplias se ven muy cómodas lamentablemente yo no creo que está funcionando la barra por el coronavirus o no sé por lo menos ayer nosotros llegamos en la tarde y no la vi funcionar pero está muy linda ojalá cuando todo vuelva a la normalidad pueda usarse y bueno acá tenemos otra piscinita chiquitita esto está muy buena es solo de un pie esto es para los niños más chiquitos bebitos miren en esta seguro que no me ahogo está muy bueno para los niños chiquitos la verdad que me encantan me encantan las sillas esas y los colores miren qué bonitas además la forma miren la forma de las sillas bueno obviamente acá no da el sol porque es cerrada me encanta el techo también arriba miren que se ve de afuera muy bonito y en la noche está todo iluminado la piscina funciona hasta las 11 de la noche eso está buenísimo porque la mayoría de los hoteles no tienen hasta tan tarde y bueno como podemos ver acá también afuera hay mesas y sillas para tomar solcito o sea que para gente como yo por ejemplo que no me gusta el agua fría de la piscina porque también está la grande afuera puedes venir a tomar solcito ahí afuera y te metes acá adentro en la piscina calentita eso es ideal para mí porque a mí el agua fría como que no no me va pero miren qué amplio qué lindo y bueno acá vamos a la puerta esta puerta que va para acá da para el lobby va para el lobby y voy a aprovechar que no hay nadie también para filmárselos la verdad está muy bonito muy bonito me encantó muy amplia me gusta que tenga la opción de tomar sol afuera y bañarte adentro en la piscina climatizada la verdad que está muy bonito hermoso y bueno y me voy a meter por el lobby les voy a enseñar el lobby ya que la puerta da para el lobby bueno acá estoy en el lobby una parte del lobby esta es la parte que sale a la piscina como pueden ver hay unas mesitas máquina de sodas a ver qué hay para ahí adentro esto para a ver para los niños más chicos pensé que de repente había algún juego o algo pero no está vacío y bueno acá de repente para traerte si no porque creo que no se puede comer adentro en la piscina en el área de la piscina entonces me imagino que te venís a sentar acá en estas sillitas y comer algo ¿está? ahora sí vamos para la parte del lobby acá allá está la puerta la entrada del hotel y este es el lobby miren qué bonito el piso los detalles son muy bonitos muy lindos está está muy bonito este hotel les digo muy bonito miren ahí se ponen tiene para poner las toallas mojadas y dejarlas ahí están los baños miren la decoración qué bonita me encanta el estilo de las sillas están muy lindas está tranquilo está muy lindo decorado la verdad que sí me encanta el estilo me encanta y acá hay acá está la recepción miren qué bonito que está es enorme súper amplia como pueden ver súper amplia y bueno miren ahí los espejitos y bueno esa es la entrada del hotel ven esa es la entrada y afuera están todos los muñecos esos gigantes que están muy bonitos ¿está? es un lugar diferente este la verdad ¿saben qué? les voy a mostrar estos tickets tickets estos ¿cómo se dicen? calcamonías son gratis esa calcamonía es famosa para toda la gente que anda viajando y paran acá ahora que conozco el lugar y bueno que tenía planeado venir al lugar he prestado atención que muchos autos la tienen o sea que han pasado por acá y son gratis son gratis vamos a salir por acá son gratis donde venden survenils salen como 25 centavos 10 centavos son muy baratas pero acá te las dan gratis en la recepción y yo me agarré como 4 no sé si para pegarlos en el auto yo me acuerdo el tiempo que se llenaba de calcamonías los autos hoy en día ya no aunque 2x3 veo algún auto así medio lleno de calcamonías les cuento algo yo coleccionaba y con mi amiga la sacábamos de los autos ay este no falta decíamos cuando salíamos de la escuela esta no falta esta no falta quedé enamorada enamorada la verdad muy 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 bonito este hotel bueno gente como ven en la noche es muy diferente así que les voy a poner musiquita les voy a hacer un recorrido cortito para que vean como se ve en la noche y voy a empezar por la piscina que está afuera ok musiquita y comencemos un recorrido en la noche como se ve el las cuento sonrías que se ve un recorrido y conmigo y conmigo que se ve todas las cuento y conmigo que se ve Música Bueno gente, ahora sí les voy a mostrar el cuarto. Como les digo, no esperen un lujo, no, 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 pero está bueno, no está malo para el precio. Ok, bueno, entremos, no es súper chico, no es súper grande, está bien para cuatro personas. Ahí, dos camas, las camas, el colchón, bueno, sí, es un poquito raro el colchón, son chiquitas las camas, pero para cuatro personas da, son antiguas, miren el respaldo, pero está limpito que son los más importantes y es el estilo, es el estilo así. Miren el techo, ahí, ok, una lamparita con la mesita de luz, dos ventanitas, como les dije, tiene dos puertas, dos entradas, esta da para la piscina y por la que entré es donde se parquea el auto, ¿está? Ahí hay para colgar, perchas, para poner las maletas, un pequeño frigo bar, ahí, una piletita, también está la pileta dentro del baño. Esto vendría a ser como, no sé, pileta cocina o pileta fuera del baño, no entiendo, pero bueno, es así. Ahí, no hay microondas, ahí, ahí para poner hielo, el espejito, y bueno, acá la televisión, miren, bastante amplio el escritorio, con la sillita, televisión, ven ahí, esa es la entrada para donde se parquea el auto. En este cuarto, exactamente, tenemos la piscina enfrente, ¿no? Miren, las sillitas ahí para sentarse afuera, ahora está soleado, está bonito, ahí, ok. No es la súper gran cosa, pero no se olviden que es barato y todas las actividades que hay para hacer, además que en la piscina, las dos están espectaculares, ¿está? El hotel está limpito, es tranquilo. Yo lo recomiendo, yo vendría otra vez, ¿cómo que no? Sí, sí, yo vengo otra vez a este hotel, está bonito. Y bueno, ahora les voy a mostrar el baño. Este es el baño con mampara, ahí, para colgar las toallas. Sencillo el baño, ¿no? El espejito, lavamanos, ahí, y mamparita. A ver, les muestro la ducha, ahí, como ven, está limpito, está bien limpito. Viejito, pero limpito, y eso es lo más importante, como les digo. Voy a apagar la luz porque me molesta el ruido. Ahí. Ok. Bueno, entonces vamos al escritorio que les quiero comentar algo. Acá hay wifi en el área solo de la piscina y del lobby del hotel, ¿está? Pero depende de tu servicio que tengas personal, podés agarrar wifi o no, acá en el cuarto. Por ejemplo, nosotros sí agarramos, ¿está? Pero acá lo dice claramente, acá, ven, en el cartelito, ahí, solo en el lobby y en la piscina, pero depende de cada uno, del servicio de cada uno. Acá están los canales de televisión, de cable, algún restaurante para comer y heladería, como un menucito que hay acá. Como les digo, a nosotros no agarró el wifi acá, ¿ya? Así que no tuvimos problema con eso. Acá tenemos un mapa que dice, depende de dónde vengas, los kilómetros, el millaje, y bueno, acá el mapa, ¿ven? Todo el mapa. Ahí. Sabana, Daytona Beach, ¿ven? Y de dónde estamos acá, South of the Border, ¿ok? Así que bueno, ¿qué más tenemos por acá? Una postal, yo no sé por qué, venía una postal acá de esta tortuguita. Ahí, me imagino que es para llevársela. No la voy a llevar. Una postal, de recuerdo. Y acá la tarjeta para abrir la puerta es esta. Yo pensé que me iban a dar llave, pero se abre con esta tarjeta que está en blanco. ¿Ven? Es plástica, pero sí funciona. Está en blanco, pero bueno. Con esto es que se abre, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado. Como les dije, se los repito, no es la super cosa, wow, en la habitación, pero es un hotel viejo. Es el estilo así también. Y como les dije, 100 mil veces, lo importante es que está limpito. Y bueno, la piscina y todas las cosas que hay para hacer alrededor son espectaculares. Miren acá donde tienen el abre botellas, para abrir botellas, está pegado a la pared. ¿Ven que la pared está toda así como rústica? Así que bueno, gente, me voy a despedir. A ver, me voy a despedir con la vista de acá afuera, que está saliendo el solcito. Miren qué lindo. Se sienten los pajaritos. Y bueno, está bonito acá y barato. La verdad que comparado con otros hoteles, está súper barato, ¿está? Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima. Bye.